Hey Corillo, a mí me gustan las cosas bien hechas y te voy a mostrar una página que está bien hecha y que te va a mostrar todas las cosas que quieres saber al momento de invertir que te van a ayudar muchísimo, ¿ok? Así que, bienvenidos a Finare, en el día de hoy vamos a estar hablando de la página de Webull que Webull como saben es un broker que nosotros utilizamos aquí en el canal para hacer day trading, comprar y vender opciones y hemos hablado bastante de él, tenemos hasta un tutorial en el canal de cómo configurar la plataforma para hacer trading pero en el día de hoy te voy a mostrar la página de internet porque tiene mucha información que te va a ayudar a invertir en la bolsa, ¿ok? Así que, si es tu primera vez por el canal, oye, considera suscribirte porque lo que te muestro acá sobre inversiones en la bolsa está brutal, ¿ok? Vamos a comenzar Corillo, estamos en la página de Webull.com y vamos a ver de qué manera nosotros podemos sacarle provecho a esta página que, oye, es gratis, no necesitas ni hacerte una cuenta en lo absoluto para poder disfrutar de toda esta información porque no estoy ni logueado, miren esto, esto simplemente acaba de entrar a Webull.com y ya está, ¿ok? Cuando usted entra, esto es lo que le va a salir, ¿verdad? Para que comiences y te hagas tu cuenta en el broker, es un broker muy bueno, gratuito, no tiene, literalmente no tiene comisiones en lo absoluto, así que es muy bueno ese que utilizamos nosotros acá en Finare, pero miren esto, vamos a entrar a Market, a este tab de Market en la parte de arriba porque vamos a ver toda la información tan bonita, Corillo, tan lindo, a mí me gusta ver las cosas organizadas, con colores, con grafiquitas, todo bien bonito organizado y esto me encanta, está muy bonito, miren esto, aquí podemos tener los índices, ¿ok? Cómo se comportó el mercado, tenemos el día, el SPX, así sucesivamente, ¿ok? Y aquí tenemos básicamente qué pasó hoy, ¿verdad? Es más, subió el mercado, ¿verdad? La última vez subió, mira cómo todo está el cista, 7, 2%, 1% y pico y 1%, ¿ok? Seguimos bajando por acá, ¿qué tenemos? Tenemos los top ganadores, miren esto, clasificado, miren qué lindo, qué organizadito y no solo eso, tienen los símbolos y toda la cosa de con colores y todo para que usted pueda visualizar mejor las cositas, ¿ok? Los top ganadores, miren eso, ¿ok? Las acciones que más han subido de precio, mira esta, está subido un 113%, Corillo, miren esto, 81%, 50%, 46% Estas son todas las acciones que literalmente subieron un montón en el día pasado, ¿verdad? Este puede escoger las que fueron hace 5 minutos, después cerró el mercado, antes de que haber el mercado y así sucesivamente, ¿ok? Si miramos al ladito tenemos los top losers también, así como tenemos los top ganadores, tenemos los top perdedores Pueden ver entonces cuáles fueron esas acciones que perdieron, miren esta bajó 50%, wow, ¿ok? Y así sucesivamente, también aquí al ladito tenemos las más activas, cuáles fueron esas acciones que literalmente estuvieron más activas en el día, ¿ok? Y, oye, cuando son acciones bastante activas, son acciones que se mueven mucho y podemos invertir y comprar y vender acciones en ellas y sacar buen dinerito, ¿ok? En primer lugar, ¿a cuál tenemos? A Tesla, Corillo, como uno, ¿ok? Pues cuando vamos hacia abajo, ¿qué más podemos tener? Top options también, ¿cuáles fueron? Mira, estamos hablando de acciones y de opciones también, aquí podemos ver cuáles fueron los top en lo que fue el movimiento de las opciones, ¿ok? Miren los volúmenes, el put to call volume ratio y también tenemos el open interest de cuántos contratos put versus call hay abiertos. Por ejemplo, en el mercado ahora mismo, ¿verdad? Este es el SPY, ¿verdad? Que representa a las quinitas compañías más grandes o fuertes de Estados Unidos, como Amazon, Google, Tesla, Facebook y por ahí para arriba. Aquí dice que literalmente put to call radio hay más, hay dos veces más contratos put que contratos call abiertos, así que el sentimiento es un poco bajista. Ya al punto donde está el mercado, que está el cista, la gente está apostando que el precio va a bajar definitivamente, así que podemos visualizar este tipo de cosas acá, ¿ok? Tenemos a Tesla, SPX, Cucu, Cucu y por ahí para arriba, ¿ok? ¿Qué podemos encontrar más si seguimos bajando? Aquí podemos tener cuáles fueron las industrias que mejor se desempeñaron. Mira, tenemos la de gobierno, la de energía, tenemos educación, industriales, real estate y ahí usted puede visualizar un montón de información. Corillo, el calendario. Es muy importante, repito, es muy importante estar pendiente de los calendarios porque básicamente cuando la Fed habla, mueve los mercados. Cuando habla el presidente, mueve los mercados. Cuando pasan cosas importantes con la economía, Corillo, mueven los mercados. Así que es muy importante estar pendiente a los calendarios, ¿ok? En este caso, aquí tenemos los calendarios de earnings, ¿ok? Que es cuando cada una de estas compañías reportan sus ingresos, ¿ok? Así que puede ver cuáles son las compañías que pronto van a reportar ingresos y qué es lo que se espera. Mira, lo que se espera que reporten es esto, ¿ok? Así que también puede dar clic aquí donde dice Dividends y puede ver entonces cuáles son esas compañías que están pronto a pagar dividendos. ¿Ok? Mira, tenemos a Ross por acá, tenemos a Pet Express. Van a pagar dividendos pronto, ¿ok? Y esta es la cantidad que va a pagar en dividendos. Si damos aquí en Splits, vamos a ver esas compañías que tienen fecha próxima a dividir sus acciones, pero en este caso no tenemos ninguna por aquí, ¿ok? Acá en donde dice IPO Center, Initial Public Offering, esas son las acciones que literalmente van a salir nuevas a la bolsa de valores. Son compañías que van a salir públicas por primera vez y usted va a poder aprovecharse de eso si usted está esperando una acción, una compañía en particular, loco de que venga a la bolsa para comprar acciones e invertir en esa compañía. Pues aquí en el IPO usted va a ver cuáles son esas acciones que van a salir nuevas a la bolsa, ¿ok? ¿A qué precio? Mira, el offering price, a qué precio que piensan más o menos salir a bolsa y usted puede estar ready para entonces invertir en ellas, ¿ok? Todas estas cositas que están aquí, si usted las quiere ver por separado, usted puede dar clic aquí, en la parte de arriba. Estamos en Overview, usted puede dar en Top Gainers, Top Ganadores, Top Perdedores, las más activas, todas estas cositas ya las discutimos, el calendario, están todos aquí en el Overview, pero si quiere ver más sobre eso, pues da clic por separado y va a poder visualizar más información, ¿ok? ¿Ok? Corillo, ¿qué más? Miren esto, si vas a dar clic aquí en donde dice Trade, ¿ok? Y usted dice, ah, pero es que yo no tengo la cuenta, no importa, Corillo, vamos a dar clic aquí porque le va a mostrar literalmente la plataforma en la página web. Y usted no tiene que literalmente loguearse, ¿verdad? O hacerse una cuenta todavía. Si usted gusta hacerse una cuenta, le voy a dejar el link en la descripción para que le den acciones gratis a usted y a mí también, nos dan acciones a los dos, ¿ok? Si a usted le sale aquí esta gráfica así, usted no quiere ver tanto revolución, tanta cosa, usted simplemente viene aquí en donde dice Stocks, aquí, 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 da clic y miren esto. Le abre la gráfica en grande, ¿ok? Y aquí puede buscar por la acción que quiera. Si quiero poner básicamente Tesla, pongo TSLA, que es el ticker, y ahí me sale Tesla, ¿ok? Puedo hacer diferentes líneas, puedo poner soporte, resistencia, puedo poner indicadores aquí. Y literalmente puedes visualizar el mercado en una gráfica que se mueve en tiempo real de manera gratuita, muy fácil, muy bonita, con un montón de indicadores. Y, oye, puedes estar al día, Corillo, de cómo es que funciona todo esto de la bolsa de valores. Recuerde que siempre le digo, siempre escojan aquellas acciones que más les gustan, o se vuelvan locos mirando muchas acciones. Y siempre escojan sus favoritas. Y, oye, mírenla, mírenla todos los días, constantemente, para que se aprendan esos movimientos y esos comportamientos de esas acciones. Y así usted puede saber más o menos cómo se comporta esa acción, cómo se mueven esos precios, para que tenga una idea de cómo invertir mejor, ¿verdad que sí? ¿Ok? Corillo, si usted quiere aprender a invertir más en los mercados, aquí en la descripción, le voy a dejar el link de Patreon de Finale, donde tenemos la comunidad, casi 500 miembros ya, unidos en la comunidad, aprendiendo todos los días a invertir en la bolsa. Vamos live tres veces por semana, aclaramos dudas en el chat, hacemos mentoría, clases de todo, Corillo. Así que el link de Patreon en la descripción de este video. Corillo, yo espero que te haya gustado esta página de WeBull.com. Ya sé que ya conocen la página como tal del broker de WeBull, que nosotros la utilizamos para invertir. Pero quería que vieran cómo funciona como tal la página, que tiene mucha, mucha información de manera gratuita, para que usted pueda estar al día con lo que son los mercados financieros. Así que, Corillo, si no te has suscrito todavía al canal, suscríbete. Si te gustó el video, dale like. Y oye, nos veremos en la próxima. Suscríbete para más. Se me cuidan.